No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. En estos últimos tres años se ha deteriorado mucho la imagen del ejército, porque los han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida, porque si no se atienden las causas no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atiende a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia. Hay que cuidar a esa institución que es... Imagínense nada más, ¿no? O sea, diciendo que no a la militarización, y él lo primero que hizo fue militarizar, diciendo no a la corrupción y la opacidad, y es el más corrupto y el más opaco. ¿Qué le decimos a este farsante?